¿Qué tal, amigas y amigas de tu momento neoyorquino? Giovanni Jerez junto a la multidiva Fior Marte en la alfombra roja de los premios Cassandra. Fior, en este momento arranca en FA, ¿verdad? Todo este proceso de los premios Cassandra, la alfombra roja. Oye, pero este año la alfombra roja se lució. Se tiró la casa por la ventana como literalmente se dice. A ver Giovanni, a ver, vamos a ver. ¿Qué te parecieron todas esas mujeres bellas y elegantes que desfilaron por acá? Te digo la verdad, la verdad. La verdad. Si no fuera por la exquisita belleza que tú tienes, te diría... Que fui yo, fui la más bella, como quiera. No, 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 lo eres y lo fuiste, lo eres y lo serás siempre. Pero te diría que me acabo de enamorar. Uy. Oye, la materialista, ¿tú no te imaginas lo bella que esta muchacha, lo creativa que fue en su entrada, la alfombra roja, como una muñeca Barbie? Pero también Georgina Duluth, hasta mía. Sí. Hasta mía, mía. La verdad que se votó mía haciendo honor a tu momento neoyorquino, haciendo honor a Fjord Marte, que su color favorito es el morado. Se votó, mi gente. Pero los hombres no nos quedamos. Ah, no, pero los hombres estaban arrasando, mi amor. ¿Qué tú me dices a mí de William Levy? Giovanni, haciéndote la competencia, mi amor. O sea... Bueno, está parejo la disputa entre el público, entre que William Levy y yo somos los dos más bellos de esta noche. ¿Y te atreverás a decir que el público pensará que entre mía y yo, ella es más bella que yo? No, 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 espérate. Vale, a algo no, no, no. ¿No tú eres capaz? Mira, mira, de verdad que estoy contento. Bueno, pero no hablemos más y vamos a mostrar a todos los amigos. No, espérate. Yo tengo que agradecer a mi diseñadora, una diseñadora joven de New York, que me vistió a Mariel. Mariel, muchísimas gracias por esta bella elección. Y gracias también al maestro. Miren para acá nada más, ¿eh? El maestro de los diseñadores por este hermoso traje que diseñó para un servidor, Giovanni Jerez. Gracias, maestro. Bueno, Giovanni, sin más preámbulos, vamos a ver el inicio de Premios Cassandra 2012. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver que mis horas tristes son cuando no estás aquí! ¡Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos! ¡Vamos a ver que mis horas tristes son cuando no estás aquí! ¡Vamos a ver que el tiempo no podrá borrarnos! Al Banco Popular, a toda la gente que hizo posible por hacer una de las obras más difíciles del teatro clásico. A mi mamá, que siempre está pendiente de todo lo que hacemos. En nombre del señor Haskell, que nos acompaña aquí esta noche, muchísimas gracias. Y esto es para toda mi familia también. Buenas noches. Roberto Ángel no pudo estar con ustedes y con nosotros en esta noche, pero en nombre de él, muchísimas gracias. El compadre no pudo venir, es decir que parece que le ofrecieron más y se fue con Boquepiano. Y yo le dedico este premio a Casandra en primer lugar, a Dios, a Croarte, por tener este magnífico premio. Les deseamos muchas bendiciones, que mañana estamos en concierto aquí y que muchas gracias a todos los fans, no solamente que están aquí en la isla, sino en todas partes del mundo, a todos los dominicanos que han apoyado Maná. Si esto fuera poco, bailó todos los continentes. ¿Se ven a quién me refiero? A mi primo, el rey de la dinastía Vargas, Wilfrido Vargas. ¡Gracias! 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 Como los primeros dos profesores de música, a Bienvenido Martínez y a Ramón Emilio Vargas, mis padres. Me hizo conocer a Sonio Valle, a Jerry Jiménez, a Bienvenido Rodríguez, a Juan Vargas, a Manuel Vargas, al licenciado Martínez y a esta plena de jóvenes que han hecho posible que nosotros pudiéramos llevar a cabo este trabajo histórico para mi vida. Y a la República Dominicana representada en esta sala. Quiero que se preparen, por favor. Se me para todo el mundo. Se me para todo el mundo. Se me para todo el mundo. ¡Va! 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 ¡No! Ya yo me voy a Dios. ¡Va! 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 Ana, decíte que tú deberías pedirle el librito de los ejercicios que ella hizo. Después, comandado por Diana Lora, una valiosa e importante joven periodista dominicana. También quisiera dedicar este premio a todos los hombres y mujeres. Para felicitarte de todo corazón por el digno trabajo que has hecho durante 20 años. A Virginia Valverde por haberme elegido como esposo y caminar conmigo con tanto y tanto amor. A mis padres, a mis hermanos, a todos ustedes, gracias. A mis colegas, porque mejor que nadie sé el esfuerzo, el empeño que ponemos en cada una de nuestras entregas. Desde la que al pueblo dio tanto, siempre alguien lo necesitaba. Corporal, el del que tiraron. Y se lo dedicamos a la ciudad de Santiago. Y viene ese focus en las estadísticas para narrar este juego. No es querer que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más. Porque somos salva con mi pala. Pero yo para ti siempre seré la otra. Recibamos a Samir Saba y a Merfi Cáceres, miembros de Acroartic. La República Dominicana por dar un pequeño espacio a los artistas internacionales que venimos a su país a visitar. 12 años esperando. Mi hijo, agárala aquí. Por fin ganamos. Agárala ahí. 100 años de agar. Buenas noches señores, con ustedes Marta González, estrella de novelas. Chicas, y con ustedes el galán de cine, boca de piano. Mi amigo Chiqui Adá y todo el elenco que estuvo detrás, que nunca se ve. Deberían estar todos aquí, a Cachó y a Mumu, a la oficina. Gracias a todos. Muy amable. Gracias Dominicana. Esto sería posible. Gracias a la cervecería. Gracias a Croalte por tomarnos en cuenta. A todo el equipo de trabajo del batallón, incluyendo a Bombón, a los Focke Music, la gente que trabaja con nosotros detrás de cámara. Es un ritmo cargado de nostalgias, de historias de amor y desamor, pero también de alegría y fiesta. Sin lugar a dudas, aquí, en el mundo y en mi país, Colombia, amamos la bachata. Aunque así se me rompe el alma, porque es mejor creer que me amas. Mira, no te vayas, no tenerte es mi castigo, vuelve mi amor. Puedo besarte ahora. Puedo besarte ahora. Así que lo comparto con todos. En sus vidas han decidido mantenerse adelante. Gracias. A Croalte por sus éxitos. Gracias a los equipos de producción que nos permiten y nos facilitan esta labor. Yo quiero muy especialmente darle las gracias al mío. Nuestros programas nos hacen dejar el control de lado cada semana. Aquí están los nominados. Pero quiero decirles que estoy aquí porque yo soy un muchacho demandado. Y como ellos no pudieron venir, aquí estoy yo como muchacho demandado. Gracias, buenas noches. Hablando por los varones, para decirles... Es que no puede estar aquí, venga, venga, venga. Espera, oye, ven, para que oigan. Que gastas el tiempo en otras mujeres, no te creas. Es necesario que yo perfume mi cuerpo con arón. No queda, soy la reina de su amor, la que controla su gente. Y a ti solo te gusta bajar y salir. Con él me siento otra mujer y que su corazón... Alex Matos. Gracias a Planet Record, nuestra nueva casa discográfica. No, gracias a toda la gente. Gracias a cervecería por el apoyo, por la oportunidad. Solo quiero decirle que gracias. El dominicano sabe de mecánica. Oh. De política. Sabe de medicina. También. Lo poquito que hago, lo hago con todo el corazón. Gracias a todos ustedes, gracias a mi público. Quiero dedicar este Casandra muy especialmente a todos los dominicanos que viven en la República. Vivimos tantas emociones juntos este año con todas estas canciones. Y a los que viven fuera de la isla, del país, en cualquier lugar del mundo, un abrazo. Grande, gracias. ¡Viva de aplauso! Porque viene el Big Boss, el Daddy Yankee Show. Esto deben avisarle a uno. Verdaderamente para él. Gracias por este espectáculo tan lindo que le ha dado al país y al mundo. A nuestros jóvenes que una vez se me acercó un jovencito y me dijo, Rafa, yo quiero ser artista, yo quiero ser músico, pero yo soy muy pobre. Digo, pero ahí tiene. Esa es la mayor motivación. Porque simplemente tiene que hacer lo que tiene que hacer para dejar de ser pobre. Trabaja, estudia y sé gente primero que ahí está la salvación. Dijo Rubén Blay y yo creo en eso. Bueno, mi gente, yo esta noche me porté súper bien porque me amenazaron. Me dijeron que si me robaba un Cassandra como el año pasado, me iban a votar. Yo no me robé un Cassandra. Pero no quieran ustedes saber que yo me robé esta noche. ¿Qué te robaste esta noche? Bueno, mi amor, yo me robé nada más y nada menos que... ¿Un soberano? Un beso de William Levy que vale más que 100, Cassandra. ¡Guau, guau! Pero de todos modos debo felicitar... Pero yo te voy a conseguir uno de mí, no te apures. Gracias. Debo felicitar el excelente trabajo que han hecho los organizadores del premio Cassandra. Muy ordenado, la gente muy contenta con el desarrollo de este espectáculo, ¿verdad? Que es el más grande espectáculo artístico de la República Dominicana. Muchísimas gracias a todos los artistas internacionales. Y al equipo de seguridad que hizo un tremendo trabajo. No, y no dejemos de destacar lo que realmente impresionó esta noche aquí en Premios Cassandra 2012. La línea gráfica de diseño, señores, está genial. Nada que envidiarles a los Grammys, a los Billboards. Estamos, señores, arriba, arriba. Sí, señor. Además del desfile que yo hice también, pues, con este modelo del maestro, ¿verdad? Este traje del maestro, pues, las dos cosas más importantes. La línea gráfica y mi traje. ¿Verdad que sí? Así, mimito. Señores, sin más preámbulos, vamos a darle gracias a nuestro camarógrafo que se lució esta noche en la alfombra roja. Dentro del escenario, en todos lados. Fifty, Fifty estaba, señores, donde la noticia estaba. Sí, señor. Sí, señor. Todos los lados de Premios Cassandra 2012. Y también felicitar a todo el equipo de Tu Momento New Yorkino por esta excelente cobertura de los Premios Cassandra 2012. Y nos vemos el próximo año, los Premios Cassandra 2013. ¡Sí, señor!